99 producciones, en reproducciones, tu sabes es el mismo que saca mis canciones Hose improvisando, que esta pasando, todo el mundo sabe que yo vengo recitando Directo de la calle, entro mas salvaje, desde Cali Valle para los que no sabían Que era lo que pasaba, que era lo que grababa, lo que pasaba es que se robaron la cámara Pero ahora tenemos, una muy nueva, y hoy la estrenamos y esto no lo hace cualquiera Cualquiera no te improvisa sobre esta pista lista, tu sabes va llegando la vida del artista Este es el intro, por eso lo introduzco y busco, que este año esto salga brusco Por eso a todo el mundo vamos a dejar de luto, la miniserie que tu sabes que tendrá papeles En papeles enredada, pero nunca pasa nada, porque sabe que, vamos directo y sin censura Promoviendo la basura, lo que usted llama basurita, o sea el hip hop Esto es rap, rap en español, tranquilo vengo improvisando, no se lo que esta pasando Juan David me esta grabando y sabe como vamos a, vamos a ir a representar De Cali para México, transportando el SICO para Guadalajara Tu sabes que no pasa nada, también voy, también para el mundo entero A ver si cambiamos este mundo por medio del rap, a ver si hacemos algo mas honder Estoy con Toa, no me puedo dejar caer por los obstaculos, tengo que derrumbarlos Me gusta el hip hop, el rap, ese soy yo, Hozi, la vida del artista es esta, parce Bienvenidos a mi show, 99 producciones a ordo como siempre, sensei productores, algo bien underground, GIA Gigi, bueno gente, aqui estamos 99 producciones como siempre Siempre entrevistando a la gente que hay en la calle, la que uno se encuentra, la que esta ahi en el momento Y tenemos la oportunidad de entrevistarlo, haciendo de 9 producciones, underground, un producto original, de calidad, de exportacion Para todas esas personas que les gusta el rap, que les gusta el urbano, y que les gusta saber mas de los artistas de calle Aqui hoy tenemos a un nuevo artista, en nuestra miniserie, tenemos a Andy la innovacion musical Aqui lo tenemos, vamos a preguntarle un poco sobre sus proyectos, no? Bueno Andy, cuéntanos un poco de tu proyecto, quien eres, y que estas haciendo en el medio de la musica, y que propuestas tenes para este 2011 Andy la innovacion musical, llevo 7 años de carrera, proyectado hacia otros rumbos, no locales, sino nacionales, despues internacionales Ahorita estoy haciendo musica diferente, R&B, estoy mezclando tambien reggaeton, pero con cosas diferentes, tropicales, algo diferente que se escucha aqui en Cali, lo local, poco a poco Que piensas del hip hop, del movimiento hip hop como cultura? No, a mi me gusta, me gusta, me gusta bastante, he estado como empapado un poquitico en la cultura, he ido hasta los cristales, por alla he ido a varios eventos de hip hop, me gusta, muy bacano, mucho, me gusta escucharlo Y muy bacano, y muy bacano lo que estan haciendo, como aqui el señor que hace muy buena musica de calle, y cosas muy bacanas Ah, espero que bueno, que les gusten las cosas del rap caleño, no? 99 Producciones tiene algo muy innovador, y es que le gusta siempre traer nuevos artistas, no? Que trabajo es muyferiente de distintos ambitos, saber que piensan Dime, tu que piensas de la politica Como artista En lo politico... No me sit caz caciera de cara el tema, pero... Hay que ser realista de este país, estamos moi ios Pues... Los politicos nada y nada, siempre me prometen, pero No se, eh lo que pasa ¿Realmente qué es lo que buscas por medio de la música? Primero que todo pues luchando para que sea otra opinión, otra opinión sobre lo que yo canto, comercial como dijiste porque hay mucha gente que no le gusta lo que uno hace, entonces hay que cambiar esa ideología ideología de que estamos haciendo buenas cosas, buenas cosas para escuchar uno lo hace mucho y va bien, si me entiendes no se cansa de las vainas pegas y de la letra que no es porque es que aquí vamos a hablar claro y la letra también influye mucho en un tema y estamos haciendo buena letra, buenos ritmos, vamos para adelante, eso me entiendes Ok, tú lo sabes, es Andy la innovación musical, no hay producciones que decen ahí, tú lo sabes Bueno Andy, como todo artista siempre tenemos el vicio de poner a improvisar a la gente o poner a cantar a la gente en vivo, ¿no? Eh... Dírense lo que usted desea ahí No pues yo soy más comercial, si me entiendes, entonces yo le voy a cantar un pedacito de lo que ahorita estamos promocionados Deja el pasado, a un lado, que el dolor se vaya alejando, tú eres la única que me hace feliz solo a tu lado yo quiero vivir, ya no quiero más aventuras, tú ya resolviste todas mis dudas Ok, ok, Andy la innovación, tú lo sabes Underground, si, si, no hay producciones Es que eres tú, 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 la que quiero amar, la que me gusta